Hola, buenas, hoy estamos en Dante. Como os dije que descubriríamos pequeñas joyas de rinconcitos ahí delante, pues hoy estamos en la calle Dos Gafiquis. Y conozco dos porque Martín quiere hacer uno. Aquí nos hemos encontrado con una cara del difunto desaparecido, Nelson Mandela, y aquí hay otra. Lo que pasa es que a esta la han dejado un poco mal, le han puesto unos mocos por ahí. Pero esa es que está curradísimo, o sea, ¿os habéis fijado? Una currada de la hostia. Y bueno, hay otros, lo que pasa es que van pintando... Bueno, y como veis, es una calle así muy estrecha, que tampoco es que sea súper larga. Ahí tenemos un patio bastante grande, no sé, vistas así curiosas en las calles, todas estas perdidas. Y hay grafitis que están chulos, o sea, así grandes y tal, y ese también es en Mandela, por ejemplo, ahí. Y la gente lo hace bien, lo que pasa es que, claro, en Dante está prohibido grafitear, ¿no? Poner pintadas, obviamente, en casi todos los países, ¿no? A no ser que alguien dé permiso, ¿no? Pero está prohibido en todas las fachadas, porque claro, como son históricas y en el centro, básicamente, se quieren conservar las fachadas intactas, pues está prohibido. Entonces, hay calles, como esta es la principal, es la, me parece la más importante, pero hay rinconcillos donde sí que se puede. Y por eso son así muy reconocidos. Y mira, encontramos aquí ya a Martín haciendo lo que... Mucho... Se queda sin espacio. Se ha quedado sin espacio, vale. Pues eso, como hay pocos espacios, pues la gente pinta encima. Estos grafitis, quizás, durarán una o dos semanas hasta que alguien pinte encima otra cosa. Y ya está. Pero es una cosa que está muy bien, ¿no? Aquí, cualquier grafiti es legal. Aquí brindando el olor de... ¡Qué peste! Se está pintando y hace una peste increíble. Bueno, y como os decía, aquí cualquier grafiti es legal. En esta callejuela de aquí. Y hay un par más y algún espacio así pequeñito, que también, pues es legal. No se puede pintar en toda la otra ciudad, pero aquí, si te ven hacer grafitis, pues permitido completamente. A ver, también es un poco feo destrozar algunas obras del arte, como esa de Nelson Mandela, que está súper currada. Pero... Si te metes una firma así, pues pones otra encima, ¿no? Y a ver, a ver qué ha puesto Martín aquí. Intoxicación. Te quiero mucho... No, mamá, te quiero con la M. Ah, te quiero... Ah, está ahí. Recuerden, mamá. Tecumerchita. Es el cumple de su hermana. Valeu, valeu.. E, perfecto. Y eso.. HUEFFROULES más gordo no podía pintar es que hay suficiente espacio para mí claro que sí aquí tenemos todos los nombres de spanish team en vesalius bueno y ya está con nelson bandera de fondo y aquí la gente haciéndose fotos con los grafitis bueno pues ya está nos despedimos espero que os haya gustado el rinconcito es la verdad es que es muy curioso esto de que sea legal y cosas así en calles en puntos específicos para así prevenir que la gente pinte en las fachadas de las otras casas y calles y así así que la verdad es que está muy chulo recomendación total es un lugar así un rinconcito que visitar increíble espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos